Hoy es sábado 11 de marzo, estamos apreciando una lluvia con tormentas, frenos y relámpagos. Estamos en la China de la calle Tacna con cabellitos. En plena lluvia, hoy sábado 11 de marzo, vamos a cruzar. ¡Suscríbete al canal! Una lluvia torrencial en esos momentos en Piura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!